Bienvenidos a esta edición Estelar de Cable Noticias con la información más importante de Colombia y el mundo. Buenas noticias para los trabajadores de Colombia. Proyecto de ley que revive los recargos nocturnos pasa a conciliación en los próximos días en el Congreso de la República. La plenaria del Senado también aprobó un proyecto de ley que reglamenta el servicio de reclutamiento, control de reservas y la movilización del Ejército de Colombia. Pero todos esos detalles los tiene desde el Congreso de la República. José Polanco, ¿qué nos puede contar? José, hola. Así es, Johan, muy buenos días a los alumnos del Congreso de la República y le comento que hoy hubo una jornada maratónica en el Congreso porque se aprobaron más de 25 proyectos de ley por parte de los diferentes parlamentarios. Pero pues trajeron muy buenas noticias para todas las personas que aún no han prestado su servicio militar y que le permitirá a un proyecto de ley definir completamente la situación militar. Pero en qué cosa es este proyecto de ley, aquí se lo comentamos. Amnistía para remisos durante un año para solucionar su situación militar rebaja en el tiempo de prestación del servicio de 24 a 18 meses y aumento en la bonificación para los soldados bachilleres son algunos de los puntos incluidos en el proyecto de ley aprobado en el último debate en el Senado de la República. Tiene un impacto muy positivo en el soldado, en la institución y en la sociedad. En el soldado, un soldado que va a tener un servicio militar reducido de 24 a 18 meses pero algo muy importante, que va a ser mejor pago, gracias al pueblo colombiano por permitirnos que los soldados pasen de tener hoy una bonificación de unos 90 mil pesos aproximadamente a algo mucho más digno como es la autorización del Senado de la República para llegar al 30% del salario mínimo más o menos 340 mil y hasta el 50% de un salario mínimo cuando las condiciones lo permiten. La ley que reglamenta el servicio de reclutamiento militar busca beneficiar en el pago de la libreta a más de un millón de bachilleres en Colombia. Van a quedar pagando cero. Todo lo que tiene que ver con víctimas, con minorías, con sectores vulnerables van a quedar realmente pagando cero. Entre tanto, los demás niveles de nuestra sociedad van a quedar en salario mínimo pagando unos costos relativamente bajos que no llegan sino hasta los 14 millones de pesos. oportunidades para realizar estudios a quienes prestan servicio militar lo cobijará de igual manera el...